Área bajo la curva, quiero encontrar el área bajo esta curva entre X1 y X5 pues si tenemos graficada esta curva, más o menos la vamos a tener aquí que la ordenada es igual a 2, el punto de corte en el eje Y la pendiente es 1, eso quiere decir que cada vez que avances 1 en X vas a poder subir un espacio en Y y ahí lo tenés, la gráfica de Y igual a X más 2 quieres aprender más a graficar rectas pues vas a la lista de reproducción de rectas en geometría analítica o en funciones ahora entre X igual a 1 es una recta vertical X igual a 1, 2, 3, 4, 5 imaginemos que acá está el 5, acá tengo una recta vertical esta recta obviamente continúa el área que nos está preguntando es el área bajo esta curva entre X1 y X5 y el eje X, que aquí falta anotar el eje X me pide entre esta curva de X1 y X5 y el eje X el eje X está horizontalmente así que el área que nos está preguntando es esta área de acá ¿cómo buscamos esa área? simplemente el área es la integral desde X igual a 1 hasta X igual a 5 de la curva X más 2 y la anotamos diferencial de X solo tenemos que saber integral recuerda que la integral de X es X al cuadrado entre 2 y la constante sale fuera del signo de integración y la integral de DX que me va a quedar ahí va a ser X simplemente y todo esto lo evaluamos entre los límites de integración de 1 a 5 tenemos que reemplazar primeramente el límite superior en X es decir, reemplazamos el 5 donde se encuentra X posteriormente debemos restar el límite inferior en la X es decir, el 1 donde se encuentra X en todos los lugares de X reemplazamos 1 hacemos este cálculo y te va a dar a ver exactamente 20 20 unidades de área al cuadrado sería el área de esta parte que está bajo esta curva entre X1 y X5 y el eje de las X quieres aprender más detalladamente pasito por pasito ven a clases que te enseñamos ¡Gracias!